Se aprueba el Poder Legislativo, aprueban los diputados federales, aprueban los senadores. Llega a la Suprema Corte y un o dos ministros la cancelan. Se esgrimiendo, utilizando como excusa, como pretexto, que en el Congreso no siguieron correctamente el procedimiento. Es como cuando un juez deja en libertad a un presunto delincuente de cuello blanco o de la delincuencia organizada, porque está mal la hora en que, de acuerdo a la averiguación previa, se le detuvo, porque no fue a las 10, sino fue a las 10.30. Luego, entonces, se ofrece, se da la protección del amparo. En vez de, a ver, se trata de un asunto delicado, vamos a reponer el procedimiento. A ver, ¿fue 10 o 10.30? Entonces, entiendo, claro, muy bien que les guste y empiezan algunos a presionar para ver si hay nerviosismo en los mercados. Entonces, la economía está muy fuerte, afortunadamente. Entonces, ¿cuánto tiempo les va a durar estar promoviendo ese nerviosismo en la televisión, en la radio, en las columnas de expertos financieros?